Antes de comenzar con este video quería saber a cuánto le llegó el tema de la notificación por la campana Ya que me enteré ahí por un youtuber de que no está avisando a todos Y solamente está avisando por ejemplo el 20% de toda la gente que tenga campanita Así que me gustaría saber si le llegó por campana Si me lo pueden dejar en los comentarios sería fantástico Y así puedo ver más o menos cuánto le está llegando la campanita Porque si no funciona pues... Habrá que reglamar ¿Qué onda makers? ¿Cómo están? Aquí está Mar, suscríbete si no me conocías Y sean bienvenidos a acá un nuevo video de Super Mario Maker 2 Si me escuchan más o menos raro es porque estoy un poco congestionado Estoy... No sé si me dio la gripe el coronavirus, no sé Pero voy a comenzar con esto ahí en modo super experto Sin saltarnos a ningún nivel Desafío de Mario sin fin Super experto, infinito Veamos qué tal va Mario emprende un largo viaje Si en algún momento estornudo y queda todo sucio Pues ya sabe También voy a andar con mi vasito de agua acá Recuerden hidratarse para mantener sus defensas bien activas Ok, partió con un japonés Con speedrun de 9 segundos Ok, ¿qué nivel más raro? Creo que puedo hacer... ¿Cómo gano? Fue que arriba haya un bloque P-switch y no fui a activarlo nomás A ver No Nada Dios santo Nivel superado Que tontera Bueno, nivel superado quedamos con 30 vidas Rayos No, no te voy a dar nada Lo siento, japonés ¿Qué hago con 30 vidas? Segundo nivel Let's go, Mark Let's go Ok Kinder Hardage 30 seconds Speedrun Otro speedrun Ok, a la derecha siempre Uy Y el más raro ¿Qué nivel más raro? ¿Qué nivel más raro? Ok, ok Es una ruta Ahí está la meta Bueno, supongo que la última puerta será la meta Vámonos Cuidado No puede ser No puede ser No puede ser No tomé la monedita Ay, rayos 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 Pero lo hice más rápido Y creo que... Bueno Parece que no me van a dar ninguna vida 5, 4, 3, 2, 1, 0 y bajando Nivel superado No gané ninguna vida Menos mal que no me moví ni derecha ni izquierda Ok Ok, estaba bueno el speedrun Así que le voy a dar su genial Ahí, toma Casi, casi, casi pierdo Ok, tercer nivel Disculpen por la demora Me estaba ahí sonando un poquillo Ok, yo toco speedrun ¿Qué onda? No han tocado puro speedrun acá Seré el super experto de la velocidad Ay, no tenía ni idea No sé por qué lo iba a golpear a la derecha Si no más tenía que avanzar Es un speedrun Menos sencillo No sé si al final se vaya a complicar Pero solamente digamos Seguir las monedas El de caso Hasta el momento Pensé que iba a llegar justo Pensé que iba a llegar justo Lo único que puedo decir Que es horrible Horrible Resfriarse en verano No hay cosa peor Del mundo El peor castigo divino Ay, ¿en serio? ¿En serio me empujó el P-switch Para la izquierda? Por lo menos pudo haberlo tomado Oh, qué horrible Qué horrible Qué horrible Qué horrible No Por favor, no Puerta Nivel superado Y no me dieron vida ¡Rayos! Perfecto No le voy a dar nada No estaba como muy bien señalizado El nivel Había algunas partes Sí, pero Llegó a un punto Donde era como Adivina el camino Ok Cuarto nivel 17 vidas ¿Otro contra reloj? ¿De verdad? Ah, no Parará Papapapapá Tararatatatata Oh Ya veo de qué trata el nivel Ya veo de qué trata el nivel No sé por qué salte ahí No le No me hagan caso ahí Parará Papapapapá Papá Tatara Tararatatatatatata Ok Perfecto Ay, ¿en serio? No me hizo caso el botón Esta botón No es tan complicada Uy Perfecto Uff Por favor Haz bien el salto Ahora sí Ahí está la meta Listo Listo, nivel superado Recuperamos dos vidas Perfecto Perfecto Otro nivel así que Toma tú Genial Y al final Las 50 monedas Me sirvió para sacar Otra vida Quinto nivel 16 vidas Solamente 4 niveles más Para llegar al record Ok El templo verde De Trump Hecho por Churrot De Mexico Oh Esto va subiendo ¿Cierto? Oh Dios Dios Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Ahí llega hasta ahí Nomás la marea Bueno, ahí está Está volviendo a subir Perfecto ¿Tubería? Oh No Pensé que iba a caer abajo ¿Tubería? Pasé más o menos rápido Ahí Checkpoint Perfecto 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 Ah Uh No Ese justo no alcanzaba ¿Cierto? De que caiga Pa' abajo La derecha Lo mismo Eso lo puedo activar De antes Ok Andate Eso Puerta Ay Ok Esto tiene truco Listo Se murió Ya no necesito ir tan rápido Creo que me adelanté a él Y eso es bueno Ok Tengo que abrirle el camino Por acá Más penal era por esta tubería Creo que se podía chisear el nivel Ok P-switch 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 ¿Por qué tanto P-switch? Ah, nivel superado GG Está bueno el nivel Nivel temático Buen nivel Toma tu Genial Me gustó Aunque morí bastantes veces No sé con cuántas vidas quedé Habré quedado con 13 Sexto nivel Y 13 vidas Sí Let's go Mario 3-2 Japonés Contrarreloj Mecanismos Dios santo A ver qué ocurre A ver qué ocurre Creo que esa parte la hechiceo Porque No 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 Esa trampa Cierto Uff Nivel superado Uff Uff Buen nivel Buen nivel Me gustó Creo que Rekord lo tiene JC ¿Cierto? ¿Eso es JC o no? Bueno, no importa Jajaja Séptimo nivel Con 13 vidas Let's go Lo estamos manteniendo Bastante bien Ok Ok, brutal Mini boss Ok, este no va a ser speedrun O contrareloj Mini boss Llevo esto por si acaso No he alcanzado a golpearle Basura Basura Me quedé sobloqueado Ok Rayos Todo por curioso Todo por curioso ¿Cierto? Acercándose El peligro Viene Ya Basura Vamos Vamos Listo Está acá, está acá, está acá Oh Ay, en serio Era un poquito más Para golpearlo Ok Dios santo, baja Ay, eres Canalla El de abajo no lo va a tener Obviamente lo va a tener este Listo Un edificio de matar Puerta Tubería Ahora algún checkpoint Si Basura No No podía salir de ahí Estaba atrapado Bueno, por lo menos tengo el checkpoint Porque justo Tienes que ir bajando Y ahora pasé corbata Tengo que intentar golpearlo A la primera y a la derecha Pero El principio este Va a saltar para acá Listo Bastante rápido Puerta Supongo que acaba de estar el Bowser ¿Cómo mato esto? Ay, en serio Esto es imposible Mira, no salta nunca Es totalmente al azar Ay, qué horrible, qué horrible ¿Por qué? Estoy muerto Estoy muerto, no lo voy a pasar Vamos, salta ¿Por qué? ¿Por qué me toca estos niveles a mí? ¿Por qué? Ok No, perfecto No, uno tenía la llave Ok Ok No No Qué horrible Toda la oportunidad Y lo arruiné Perfecto Perfecto Dos por uno Puerta Dios santo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios santo ¿Por qué? Muévete Por favor Ahora para acá Ya sabemos que aquí El de la derecha es el que tiene la llave Perfecto Perfecto Preciso y perfecto Vamos a subir Vamos a tener power up Perfecto No hay power up por favor Dios santo No, 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 no No Por la cresta Bueno Bueno, acá tenemos un 1.25% de victorias Un nivel bastante largo Lo malo que perdí el checkpoint y el récord está Casi en 6 minutos, Dios santo Dios santo El nivel es gigantesco Ay, bueno, no importa Va a ver si podemos hacer algo No importa Pégale, por favor Va a saltar para acá Va a saltar para acá Y ya ve Excelente, me hace acá podía llegar con el power up Sería mucho más rápido Pégale Salta, por favor Es que mira, es totalmente al azar Esto es lo malo del nivel Que no sea tan aleatorio nomás Es lo único que se necesita Ok Aquí que venía Esta cosa Partimos súper bien ¿Cierto? Ok Listo Acá no hay power up Así que Me pegó Me pisó con la punta de la bota Listo Listo Súper bien Súper bien Me llevo la bota Grande ¿Cuarta? ¿Tubería? Ay, ahí está la meta Era lo último que faltaba Bueno, nivel superado Estaba por el nivel No, me faltó la última sección Y voy a ir con power up Y... Bueno, ya el power up Te soluciona todo Porque Mantenerte vivo Ahí está un poco complicado Y saqué nuevo récord Gente Like por eso Like por ese récord Bueno, nada más gente Espero que les haya gustado Este videito de Super Mario Maker 2 Discúlpeme si no tengo el ánimo Full a full Pero... El resfriado es horrible Este Uno no se siente tan bien Pero... Acá no estamos esforzando Para que ustedes Entretengan acá Con los videitos Y con los niveles Divertidamente Tocaron muchos niveles Speedrun Así que si eres nuevo Y te gustó este video Te invito a suscribirte Y darle like Ya que la única forma Es saber que te gustan Uno de mis videos Y eso Nos vemos en una próxima ocasión Adiosito a todos Y se me cuidan